Ticulú, cur, tíguach, richín, parramuch, rutinamit, bocó, jingnubí, delmi, celinda, morejón, bal, jirico, tíjai, tinamit. Reciban un cordial saludo desde mi bello municipio, Parramos. Mi nombre es delmi, celinda, morejón, bal. Parramos, también conocido como la tierra del mejor frijol, es uno de los 16 municipios del departamento de Chimaltenango. Su feria patronal es el 28 de diciembre en honor al patrón Los Santos Niños Inocentes. Se presentan los bailes de los clóricos, los cloritos y la quema del castillo. La iglesia católica se encuentra frente al parque central donde se puede observar bellas imágenes y hermosas pinturas. Entre ellas se encuentran mis patronos, Los Santos Niños Inocentes. Su gastronomía es el pepeán de pollo o de res. Parramos es un municipio tranquilo, de personas humildes y sencillas, que se dedican al cultivo del maíz, el frijol y el aguacate, el cual es excelente en calidad. Sus lugares sagrados son Los Cerritos, Cerro El Pavo, Cerro Las Campanas, Pueblo Viejo y Las Cruces. Y para finalizar, los invito a que vengan a conocer a mi bello municipio Parramos, la tierra que me vio nacer. Muchas gracias.